A nadie le envidio nada Entre patios y amigos, con mi familia al lado Comiéndome un ojito yo me siento un hombre afortunado Bajo una enramada y un domino acompañado Oyendo musicito yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Ahí bajo una enramada y un domino acompañado Oyendo musicita yo me siento más que realizado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Danielita, esta me gusta Como buen maracaibero yo bailo, bebo y como sabroso Soy jovial, muy guapachoso y todo el que me quiera lo quiero Como buen maracaibero yo bailo, bebo y como sabroso Soy jovial, muy guapachoso y todo el que me quiera lo quiero Soy un maracaibero feliz porque vivo emparrandado Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Bajo una enramada y un ojito yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Dale, dale Bajo una enramada y un ojito yo me estoy muy bien acompañado Jugando bolas criollas yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Ahí les va candela, vamos pueblo Buen amigo y querendón Amo a mi Dios y a mi linda China Y aunque disfruto la vida soy muy sentimental y llorón Así digan lo que digan, yo adoro nuestra forma de hablar Y ese don tan especial que tiene el suriano Dios lo bendiga Soy un maracaibero feliz porque vivo emparrandado Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Cualquier día en la misa estoy con mi familia al lado Y al bajar la chinita yo me siento más que realizado Bajo una enramada siempre estoy bien acompañado Echando chistecitos yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Bajo una enramada siempre estoy sin ti mismo acompañado Como no Oyendo a mis daiquitas yo me siento un hombre afortunado Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Esas son las cosas buenas, señora Nelly Ciencias en la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado